Llegamos a Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo más visitadas por los turistas. Y es que cuando piensas en Perú, siempre tienes la misma imagen de esta hermosa montaña. Bueno, nosotros ya nos encontramos en la población Ollanta y Tambo. Justo aquí vamos a tomar el tren que nos va a llevar hasta Aguascalientes. Aguascalientes. ¿Qué? Oye, y antiguamente se le llamaba Aguascalientes, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué? Porque en la parte superior del pueblo, llegando a la ladera de la montaña, se encuentran aguas termales, aguas medicinales. Ah, ok. Es que ahí es donde vamos a tomar el otro tren para Machu Picchu. Dicen que esta es la población donde hasta aquí llegan los coches. Hasta aquí es el lugar donde tú puedes estar o dormir, o puedes dejar tu coche por aquí, para después de aquí tomar el tren, un Perú Rail y después Machu Picchu. Y Migue está portando un gran... gorrito de... ...llama. Alpaca. No. Llama. Sí. Sí. Para Eduardo Villar. Siete, su asiento. Suba, por favor. Gracias, Juan. Gracias, Lali. Oigan, ya estamos llegando aquí a Machu Picchu. Pueblo que antiguamente se llamaba mucho Aguascalientes. Creo que todo el mundo lo llamaba así. Que esa es el, pues digamos que la entrada. Mañana vamos a hacer de aquí ya el recorrido. Vamos a quedarnos aquí en la noche, para mañana tempranito. Porque dicen que mañana tempranito es muchísimo mejor. Tienes una mejor vista. Hay muchísimo menos gente. Entonces mejor vamos a pasar la noche aquí. Ya mañana venga Machu Picchu. Y también otro dato importante muchachos, es que ese tren que ustedes ven justo ahí, es como digamos que el nivel básico. Cuesta alrededor de $50 dólares, para llegar hasta acá. Y a partir de ahí va subiendo. Hay otro el panorámico, que también lo vamos a tomar el día de mañana. Y el nivel así, el de lujo, el premium, que vale casi $500 dólares. Pero es el mismo recorrido, está bastante bien. Sin problema alguno. Miren, esta va a ser nuestra habitación. Uy, que bonita. Vean la cara de mi amigo. Oye, cama doble no significaba, una cama de cada lado. Pues es lo mismo. Miren, vamos a ver el baño. Miren. 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 Miren, te dejan acá. Bata. Bata. Ecospa. Tratamiento, miren. 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 Miren, hasta las 4 de la mañana, dándote un Ecospa. Miren. Aquí hay una bonita vista. A nada. Buenos días, buenos días. Ya estamos listos. Vamos a ir así rumbo. La verdad es que no lo sé. Y amanecer aquí. Wow. Vean nada más. Es que en la noche no se ve nada. Así literalmente para los alrededores. Es así de, ah, sí llegamos aquí. Pero pues, eh. No, y ahorita ya estamos así como de... ¿Recuerdas que dijeron que estábamos rodeados de montañas? Sí. Sí se ve. No manches. Está muy cañón, así que... Vengan, acompáñenos a vivir esta bonita experiencia de Machu Picchu. ¿Esa fila para qué, Romain? Para subir al bus. Para subir al bus. Tenemos los horarios. Cada horario. Ahora, este... No es como los otros años que te podías subir a cualquier bus a cualquier hora y podías quedarte todo el tiempo posible en Machu Picchu. Ya no es así. Ah, ya no. No. Por la cantidad de visitantes que tenemos ahora, se han restringido los horarios y también las visitas. Ok. Entonces, este... Entonces, depende de tu horario, te fines y te formas. Exacto. Depende del horario. Ok. ¿Y cuánto tiempo es lo máximo que puedes estar ahí arriba? Dos horas y media, ¿no? Dos horas y media. ¿Y cómo la gente, cómo te... Pues cómo te está checando, por así decirlo? Porque haces un solo circuito. O sea, no te puedes quedar en un solo lugar mucho tiempo. Entonces, los vigilantes están... Constantemente moviéndote. Exacto. Avanzando y avanzando. Saben quiénes están quedando y todo eso, ¿no? Ya, ya, ya. Hay muchos vigilantes por todos lados. Sí. La fila es bastante grande. ¿Cuántos autobuses buses de aquí son aproximadamente? ¿Cuántos buses? ¿Minutos? 25 minutos. 25 minutos. Sí. Por favor, vamos a ir a la fila de al final. Vale. Te voy a ir a preguntar para los horarios, ¿ok? Ok. Adelante. Uy, la fila es bastante larga, ¿eh? Qué puntuales son todos, oigan. Son las 6 de la mañana. La única forma para subir ahorita a Machu Picchu desde aquí, en Machu Picchu pueblo, es en bus. Puedes hacerlo caminando, pero te tardas dos horas y media en subir. Hay un camino ya para el peatón, donde, bueno, ya hace muchos años está, para aquellas personas que quieren bajar caminando o subir caminando también, ¿no? Y son dos horas. Dos horas y media de subida y de bajada es una hora y quince hasta el pueblo. Y boleto para el extranjero te vale ida y vuelta 24 dólares. Para el nacional te vale 15 dólares ida y vuelta, ¿no? Entonces, todo está ya estipulado por esta asociación, ¿no? Es una empresa, ¿verdad? La única empresa de transporte. Con CETUR se llama. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es de bus? Buenos días, buenos días. Oye, Miguel, ¿qué estás buscando tú, eh? No, pero... Un hermoso poncho. 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 Un hermoso poncho con esta, pues digamos que una franja de colores que puede representar el alcohíris. Y mucha gente debe pensar que es la bandera del movimiento LGBT, pero no. Hay mucha gente que también cree que esa es la bandera de Cusco, pero tampoco. Bueno, la bandera de nuestros antepasados en sí nunca han utilizado una bandera. No había un flamante. Esto llega con la influencia de los españoles. Ok. Entonces, lo que ellos tenían era with alas o with falas, que es muy parecido a un estandarte, pero no utilizaron jamás banderas. La bandera que estás viendo de colores no es del LGTB. El del LGTB tiene seis colores y va en una diferente posición. El de nosotros tiene siete colores y va en la misma posición del arcohíris. Ok. Pero esto ya nace a finales del siglo XX por una radio del Cusco llamada Tahuantinsuyo, que era la radio más escuchada de la ciudad. Entonces, en sus movimientos huelgas, ellos salían a protestar y salían con esta bandera diciendo que es la bandera de nuestros antepasados. Pero, en realidad, nunca utilizaron una bandera. Pero sí, más tarde, por una ordenanza municipal del Cusco, lo decretan como la bandera del Cusco. Más tarde, pero. En el mismo año, el movimiento LGTB también, después de nosotros, ellos lo declaran como su bandera oficial. Buenos días, buenos días, buenos días. Tienen que traer su pasaporte muchachos, para que puedan ustedes ingresar a esta ozona arqueológica de Machu Picchu. ¿Qué techo se esperan ahí? Claro. Debajo del techo. Debajo del techo. Debajo del techo. Es admirado por el mundo por, justamente, su ubicación. Porque este es un lugar inaccesible para el hombre. Y miren, tuvimos que hacer todo un viaje para poder llegar a este lugar. La última vez que visitó Jairan Bingan, la ciudad de Machu Picchu. La última vez. Jairan Bingan, ahí está la placa. Descubridor científico, se le llama. No es el descubridor, netamente, de esta ciudad. Científico porque dio a conocer al mundo, ¿no? Entonces, 1911, el redescubrimiento de la ciudad. Y octubre de 1948, la última visita. Les presentamos a la ciudad. Y es que son pocos los lugares que te ofrecen la magia y la conexión especial con el entorno. Machu Picchu, no solo es una de las siete maravillas del mundo moderno. Está increíble. Es una maravilla de maravillas. Wow. Vean nada más. Oigan, y miren, esa montaña que ustedes ven ahí al fondo se llama Huayna Picchu, que significa montaña joven. Donde nosotros nos encontramos, Machu Picchu, viene del Quechua, que significa montaña vieja. Pichu, montaña, machu, vieja. Pero, híjole, por donde lo veas, de verdad, las filas para tomarse la foto son muy grandes, pero valen la pena tener un gran recuerdo de esta, pues, una de las siete maravillas del mundo moderno. Permíteme interrumpir, Eduardo. Migue, por favor. Yo creo que una foto es muy buena, pero de verdad que cuando vienes y se te queda en la memoria, creo que vale el triple que una foto, el cuádruple. Vale millones ver esto así en persona. Vale más que una foto, de verdad. Bye. Ahí está. La ciudad de Machu Picchu, se calcula, bueno, se sabe, que el noveno gobernante inca, el más importante de todos estos gobernantes, su nombre, Pachacuti, es el que mandó hacer esta ciudad. Aproximadamente, su poder toma en el año de 1438. Y esta ciudad fue habitada desde ese momento hasta 1532. Con la llegana de Francisco Pizarro, esta ciudad se llega a abandonar. El señor Jairan Bingham, al entrar a la Biblioteca Nacional de Lima, encuentra bastantes vestigios, historias, comentarios y leyendas sobre los incas. Ok. Un libro muy en especial, por supuesto, también los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. Ahí es donde despierta el interés del señor Jairan Bingham por esta cultura, porque en muchos de los textos y cronistas hablan acerca de una ciudad perdida que está hecho en puro oro, que lo llaman El Dorado o El Paitich. Machu Picchu, netamente, es cultura inca. No tiene construcciones pre-incas, colonial o contemporáneo. Es 100% inca y quedó abandonada. Oye, y lo que la gente quiere saber, ¿en dónde está El Dorado? Sigue siendo un misterio. Y tienen, o sea, en ese mismo misterio, ¿dónde se supone que debería de estar? Bueno, es que esto lo mencionan muchos cronistas, pero esto está dentro de la selva amazónica y exactamente no sabemos dónde puede estar. Esto se despertó así como una leyenda para que, bueno, los españoles pudieran investigar y explorar dentro, pero nunca se llegó a encontrar, ¿no? ¿Tú dónde crees que esté El Dorado, Miguel? Seguramente, yo siento que sí debe de estar por el Amazonas, pero siento que debe de estar por Perú. Porque comúnmente, ¿sabes? Los rasgos que te pintan que dicen que El Dorado tienen son como peruanos, los rasgos de la cara. Yo siento que es así, Perú, Perú debe de estar aquí, pero al final de Perú, casi pegando a la frontera por el río Amazonas. Pues eso fue lo que dijo. Sí, exactamente. Ok, muy bien, Romain, me gusta tu pensamiento. Oye, Romain, ¿y cómo crees tú que hayan hecho los incas para tallar cada una de las piedras con la que se construyó esta hermosa ciudad de Machu Picchu? Hay muchos datos estadísticos y bueno, también científicos. No, 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 Romain. Aliens. Muy bien, perfecto. La panorámica. ¿Cómo? Esta ya es finalmente la entrada, como tal, a la ciudad de Machu Picchu. Esta es la entrada. Allí tenemos la puerta principal, esta es la única puerta de entrada y de salida de la ciudad. ¿Solamente había una? Solamente una, porque la ciudad estaba amurallada y a los lados tenía precipicio donde no podían acceder. Entonces, lo más importante que cuando Pachacuti manda a construir esta ciudad, él también encomienza su expansión territorial. Porque la cultura inca, antes de que tome Pachacuti el poder, era muy pequeña. Y cuando este señor llega al poder, aproximadamente en el año de 1438, expande su territorio, alcanzando hasta seis países hoy conocidos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, ellos, los incas, también tuvieron grandes enemigos como los chancas. Entonces, el único medio de paso de la ciudad es la puerta. Vean la característica del encaje perfecto de las piedras, de la forma trapezoidal que tiene esta puerta, directamente inca. Entonces, la junta en seco o junta seca, que es piedra con piedra, que no hay cemento, cola, pegamento, no hay nada. Es unión piedra con piedra. Esto tenía un sistema de seguridad. En la puerta, en la parte superior, hay una piedra sobresaliente. Ajá. Y que tiene un orificio en la parte central. Hacia los dos lados tenemos dos orificios o dos cajones con cilindros pétricos en el medio. Se colocaba la madera, tipo celda, colocada una primera parte. Y después, dos maderas en forma de cruz amarrado de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Entonces, al terminar la jornada, se cerraba esta ciudad. Y el día para el tránsito de personas o de animales también. Y miren, esto es lo que nos referíamos, el tallado de la piedra para que estuviera así de liso. Esto es de lo impresionante, que nadie se explica cómo fue que lo hicieron. Miren, seguramente muchos de ustedes se preguntan, aquí para evitar el mal de la altura, la gente te recomienda comer o masticar hojas de coca, hacer un té o también hacer un mate. La hoja de coca desde tiempos muy antiguos se han utilizado en tres formas. En la fuerza de trabajo, en la espiritualidad y en la medicina. Entonces, en la fuerza de trabajo, nosotros masticamos en un lado de la hoja de coca, la hoja de coca y la saliva actúa y nosotros no tenemos hambre, no tenemos sed ni tampoco cansancio. Es un estimulante de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros hablamos en lo que es la espiritualidad, para nosotros es el intermediario entre el hombre y la naturaleza, la pachamama y la madre tierra. Y en la medicina se ha utilizado como anestésico para poder realizar trepanaciones craneales, operaciones a la cabeza. Entonces, no sabemos exactamente qué enfermedades curaron. Puede ser epilepsia, una herida de guerra, un tumor, no lo sabemos. Oye, ¿pero aquí es legal la hoja de coca? Ah, sí, es legal. Solamente dos países tienen el derecho al consumo y producción de hoja de coca, que son Bolivia y Perú. Solamente los dos. Oye, ¿y a qué altura? Por costumbre y tradición. ¿Y a qué altura? Nada más se da en... Se da en la selva amazónica. Busca bastante humedad y calor. Aquí, en Machu Picchu, estamos a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. A partir de aquí, para abajo, da la hoja de coca. Entonces, necesita humedad. Aquí alcanza en el verano la humedad a 92% en el verano. Y en el invierno, en el otoño, entre 60 y 70%. O sea, que sigue siendo alto. Entonces, no crece como un árbol. Es un arbusto, como lo pueden ver. Es un arbusto, sí, justo. No se saca desde raíz. Solamente se recolectan las hojitas. Crece tres veces por año. Por eso es tan fácil su producción. Ok, vean. Y sí, está chiquitito. Es un arbusto pequeño. ¿Cuánto de eso se usa para hacer droga? Para sólo 100 gramos de pasta básica de cocaína, necesitas entre 10 a 12 kilos de hoja de coca. La hoja de coca tiene cocaína, que es su nombre natural. Pero lo que conoce el mundo, ese polvo blanco, eso no es cocaína. Su nombre correcto es pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína. Para sacar esto, necesitas de químicos que ayudan a extraer la cocaína natural que tiene la hoja de coca. Ok. Entonces, esos químicos son los que te matan. No es la cocaína. Se utiliza desde acetona, gasolina... Bueno, no voy a mencionar más porque pueden estar fabricando... No, no, no. Espérate, espérate. ¿Qué te parece si cambiamos de giro y... No sé, armamos nuestra fábrica. Ah, perdón. No, Eduardo. El reloj solar es una piedra in situ. Es parte de la montaña. Fue tallada, esculpida en su lugar. Esto nos permite... Bueno, antiguamente les permitía saber cuáles eran los solisticios, los equinoccios y, por supuesto, hasta la rotación y traslación de la tierra. Vean la protuberancia que tiene. No está en una posición de 90 grados. Tiene un grado de inclinación. Se puede ver. Y ahí están los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Los cuatro puntos cardinales. Y dentro de estos cuatro se encuentran montañas cercanas, pues son los protectores de nuestros antepasados. El Guaynapichu, Machu Picchu, la saliente y la poniente del sol, como también dirigido hacia los nevados. Los nevados están relacionados con lo que es la vida. Y la vida está a base del agua. Si no hay agua, no hay vida. Entonces, cuando el solisticio de invierno, el sol sale por allá, cae sobre la piedra superior, la sombra se proyecta en aquella piedra allá en la parte inferior. Que solamente llega a iluminar en un orificio, el 21 de junio, el inicio del calendario y se realiza el sacrificio de una llama negra. Ok. Vean, pues siéntense privilegiados, muchachos. Y nosotros también nos sentimos privilegiados de ser de los últimos que van a ver. Ya con pasaporte sellado de Machu Picchu, le damos la despedida a este gran lugar. Una de las maravillas modernas del mundo, del mundo. Ya llevo tres, estoy muy emocionado por eso. Y pues ahora, irnos en el bus, 25 minutos de nueva cuenta a Machu Picchu Pueblo. Y seguir ese recorrido por ese hermoso país, Perú. Por cierto, miren, justo lo que nos decían, después de las 11, es muy recomendable venir en la mañana aquí a Machu Picchu. Porque si no, ya se empieza a hacer una fila que a veces tardas hora y media solamente en agarrar bus y bajar a Machu Picchu Pueblo. Así que, si vienen aquí, tienen que venir temprano. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la garnacha es la página que prefieres. Bienvenidos. Aquí en la mesa podrán encontrar la papa nativa de aquí de Perú. También al lado podrán encontrar un poco de queso. El maíz chulpia, que es un tostadito mejor conocido. ¿Así se le dice maíz aquí en Fusco? Maíz, claro que sí. ¿No choclo? Nada, maíz, maíz. El choclo es diferente, joven. Y esta acá es la salsa guancaina. No me acaban de decir el nombre. Black American. Gracias por ver el video. ¡Aベ Salud.